Buenas noches Villa Constitución, levantame la mano arriba, arriba, arriba A partir de este momento arranca a sonar Lorenzosa para todos, arriba, arriba Buenas noches Cumbia, cumbia, cumbia con elegancia para todos esta noche Baila la Villa Amor de tres, no sirve para el corazón Vencer de aquí, que solo es mejor que a tu lado Hazme tiempo pronto, vení a buscar Y nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar Mi universo paralelo Cumbia, cumbia ¡Viva la rama 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 r